Realizó estudios de interpretación en la Escuela Oficial de Cinematografía de Madrid. Su carrera artística se inició como aficionado en el Teatro Español Universitario mientras cursaba estudios de filosofía y letras en la Universidad de Salamanca, llegando a conseguir el premio Unamuno por su labor, de físico menudo y frágil. Su aspecto lo condiciona en la elección de personajes tímidos y atormentados a lo largo de su trayectoria. Debutó en el cine en 1969 con un papel en Del Amor y Otras Soledades, de Basilio Martín Patino, encuadrado en papeles de reparto. En su filmografía figuran, entre otros, títulos como La Decente, de José Luis Saez de Heredia, La Cólera del Viento, 1971, de Mario Camus, Clara es el Precio, 1974, de Vicente Aranda, Manuela, 1975, de Gonzalo García Pelayo, El Love Ferozo cuando los hijos juegan al amor, 1975, de José Luis García Sánchez, La Fuga de Segovia, 1981, de Imanol Uribe, La Colmena, de Mario Camus, El Hermano Bastardo de Dios, 1986, de Benito Raval, Viva la Banda, 1987, de Ricardo Palacios, Don Juan en los Infiernos, 1992, de Gonzalo Suárez y Máquina Baja, El Último Chorizo, 1992, de Carlos Suárez, Agujeros en el Cielo de Pedro Mar y Santos en 2004, La Daga de Rasputín, de Jesús Bonilla en 2011, en televisión fue especialmente celebrada su recreación del personaje del tímido Maximiliano Rubín, En Fortunata y Jacinta, 1980, con posterioridad ha intervenido en los desastres de la guerra, 1983, 1983, Lorca, Muerte de un Poeta, 1987, Pedro I, El Cruel, 1989, Máquina Baja, 1995 a 1997, Interpretando a Mohamed, El Secreto de la Porcelana, 1999, Y, desde 2003, en las sucesivas temporadas de Cuéntame Cómo Pasó, en 2010 aparece en la serie de Telecinco Tierra de Lobos, interpretando a Damián Valdés, padre del personaje de María Castro, A principios de año también participó en la miniserie Adolfo Suárez, El Presidente, emitida en Antena 3, donde interpretaba al militar Manuel Gutiérrez Mellado, tiene un hermano llamado Alfredo que es pintor,